¿En qué posición tú vienes a inscribirte en el PLD? Hoy se abre una nueva etapa en mi vida y en la vida de mis compañeros que me apoyan siempre. Después de cuatro periodos siendo consecutivamente regidora, hoy ellos me dijeron, no te perdono más. ¿Cómo que ustedes quieren que yo vaya? ¡Diputado! Sin duda alguna no puedo fallar a este equipo que siempre me ha dado la mano amiga. Al partir de la liberación dominicana que se fortalece cada día más con hombres y mujeres, con sus aspiraciones y que sabemos que tenemos la oportunidad de llegar. Felicitamos a todo aquel que esté aspirando y que tenga posibilidad de apoyar a otro compañero que lo apoye. Porque va a lo largo que ve este partido de la liberación dominicana. Seré su representante desde el Congreso Nacional. Sin duda alguna tú tienes un liderazgo que te ha gajado, no tienes que decir qué vas a hacer porque lo que están aquí conoce de tu trabajo. Ahora desde la Cámara de Diputados, ¿qué tú le vas a ofrecer a esa gente que te sigue? Lo cierto es que ya con la experiencia que tengo como regidora, tengo muchas inquietudes que desde la sala capitular no les puedo llevar. Pero sí que acompañada de más dirigentes, eleto ya como diputado, vamos a solicitar que este municipio tenga la oportunidad de tener un hospital donde cada ser humano pueda buscar salud. La maternidad, lo dice muy claro, para una mujer en proceso de parto. El Darío Contreras es para traumatología. Entonces nosotros no tenemos un hospital general que le pueda dar la mano amiga de la salud a estos dominicanos de Santo Domingo Este. Nosotros entendemos que hay que poner mano dura contra la delincuencia que está acabando este país. Pero también tenemos que trabajar en coordinación con todas las organizaciones para mejorar el sistema que tenemos de las bombillas apagadas, de la luz que no nos está llegando. Y yo sé que juntos todos podemos, porque cuando se pone una lámpara no se pone para el partido X de quien la puso, se pone para todo. Y esperamos tener un municipio con más calidad como son los que se merecen nuestra gente, que pagan los impuestos. Las puertas cada día se le abren más a nuestro próximo alcance de este ayuntamiento. Porque da pena llegar a ese ayuntamiento. Te voy a poner la historia de lo que pasó ayer. Ayer se conmemoraba el nacimiento de nuestro profesor Juan Bosch. Y hace un gusto, y no es capaz de invitar a la dirigencia de este partido que vaya a hacerle honor a un hombre líder, un hombre grande, no nada más aquí en República Dominicana, internacionalmente. Juan Bosch no merece una ausencia descarada como la que se hizo ayer, en particular sin haberse aprobado en el Consejo, que de esos gustos deben de ser obligatoriamente aprobados por el Consejo para que tenga la calidad. Pero el gusto de Juan de los Santos fue aprobado a unanimidad y hoy no se ha podido instalar. O sea, que él hace lo que él quiere. Eso le ayuda cada día más a la candidatura de Luis Alberto a hacer todavía más urgente la necesidad de que él llegue. Porque sabemos que es un hombre transparente, un hombre con experiencia de Estado, un hombre que sabe administrar los recursos de este municipio porque fue diputado, tiene negocios y es un hombre que siempre ha dado la cara a este municipio. Yo creo que no hay otra opción más importante que Luis Alberto Alcárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!